Acaip, sindicato mayoritario en instituciones penitenciarias, ha trasladado al nuevo subdelegado del Gobierno en Valencia sus reivindicaciones. Exigen el cese inmediato del director de la cárcel de la Moraleja de Dueñas, que permitió, hasta que el asunto fue denunciado, prácticas presuntamente irregulares en la celda 61, un espacio donde, según Acaip, se mantenía algunos internos durante días en condiciones infrahumanas. Hagámonos a la idea de una persona que pudiera tener en el interior de su cuerpo sustancias prohibidas, como puede ser droga, durante siete días sometido a la presión de estar encerrado en una celda, cal y canto, sin ningún orificio de salida de esa celda, lo que le podía haber producido es, al final, la muerte o lesiones gravísimas si se le hubiera roto en el interior de su cuerpo. Eso era lo que realmente se estaba haciendo en esa celda, por órdenes directas, no olvidemos del director del centro penitenciario. La denuncia pública y judicial tuvo lugar el pasado año. Desde entonces, estas prácticas no se han vuelto a repetir. Se espera un pronunciamiento judicial que determine si hubo o no delito por parte de quienes las permitieron. El sindicato espera que el nuevo Gobierno sea más sensible que el anterior. De hecho, parlamentarias socialistas ya denunciaron públicamente estos hechos recientemente. El subdelegado, evidentemente, se ha comprometido a ver toda la documentación porque nuestro requerimiento no es solo... Nuestra labor de hoy con él era informarle, darle la documentación oficial que hay al respecto. Es decir, no solo nuestra opinión, sino documentos negros sobre blanco, donde al juez de vigilancia dice una cosa y a los trabajadores le obliga a hacer la contraria, al margen de la ley, es decir, documentación para que él pueda dotarse para poder tomar esa información. Por lo demás, Acaip sigue denunciando la realidad laboral que se vive en este centro penitenciario, con más de 50 vacantes y una plantilla de 400 funcionarios para 900 internos, muchos de ellos con problemas psiquiátricos que no saben cómo afrontar.